Recibidos de la ciudad de Concordia, 31 años, practicante de una serie de Jiu-Jitsu, con un récord de 5 victorias, una de pronta, el líder del Kaegi Fight Club, Guillermo Aizman Tese. Recibidos de la ciudad de Concordia, 28 años, practicante de boxeo de la Academia Kempositao, 2 peleas ganadas, 2 peleas partidas, Ronald Calgaro. Y lo recibimos a nuestro rico Jiu-Jitsu. ¡Vamos Jiu-Jitsu! ¡Ēreate! ¡Es un malhecer! ¡Gracias!